La dedicación y sobre todo el empeño que el deportista turueño Alex Zapata ha impregnado al ciclomontañismo le ha permitido participar en diferentes competencias dejando en alto no solo el nombre del municipio sino su carrera deportiva. Alex Juan Pablo Zapata a sus 18 años se ha destacado en las distintas competencias de ciclomontañismo. Nos hemos destacado muy bien, ya estamos estrenando categoría aquí la sub-23 que corremos con la élite y vamos muy bien por buenos pasos y este año hay muchas metas y muchos propósitos por cumplir que va a ser campeonato panamericano como tirarle también al campeonato mundial del ciclomontañismo. El deportista turueño hizo una evaluación de su trabajo el año anterior y se proyecta para grandes retos este 2019. Pues la verdad seguir más juicioso de lo que hemos siempre ha sido, seguir muy concentrado con la cabeza en alto y darle. En cada competencia el único deseo es el triunfo. No, la verdad a veces se siente incómodo pero hay que seguir luchando más y más por lo que uno quiere. ¿Y los profesores qué le exigen? Los profesores disciplina y de todo. Alex Juan Pablo Zapata, un deportista con pasión por el ciclomontañismo del corazón del Valle.